Nosotros vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial, luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes, que no había porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo. Si determina que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional? Sí, sí. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres.